¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. Comenzamos. Bienvenidos. Fuentes de la Fiscalía General de la República afirman que han localizado 10 cuerpos en la vivienda del ex policía que perpetró la masacre en Chalchuapa. Al momento se llevan descubiertos dos cadáveres en una fosa, se han hallado cuatro cadáveres más y posiblemente hay otros cuatro en otra fosa, manifestó la fuente del Ministerio Público. Según los peritos forenses, en la casa se han ubicado siete fosas más donde se presume este asesino enterró a otras víctimas. Las excavaciones en la casa de Osorio y en un terreno de cultivos aledaño iniciaron el martes anterior tras el arresto del sujeto quien aceptó que existían más cuerpos enterrados en la vivienda. El operativo denominado el bálsamo efectuado en la Libertad Santa Ana y San Salvador dejó al menos 29 capturados que según las autoridades son cabecillas y palabreros de una estructura criminal. Uno de los cabecillas detenidos fue identificado como Juan Carlos Hernández Melchor a quien se le incautaron hasta 2.800 dólares en efectivo. Los detenidos serán acusados de propósitos y conspiración de homicidio, tráfico ilícito de droga, extorsión, agrupaciones ilícitas, entre otros delitos. Cuatro comisiones de la Asamblea Legislativa decidieron enviar a archivo todas las iniciativas, proyectos de ley y propuestas de la gestión anterior. El eludir más de 300 expedientes se hizo con el argumento de que se trata de cosas obsoletas y que comenzarán todo de cero en dichas comisiones. Las comisiones financieras dejaron atrás 22 expedientes de la Mujer e Igualdad de Género 30, de Cultura y Educación 267. Entre las iniciativas enviadas al archivo se encuentran algunas destinadas a la insolvencia, ley de identidad, leyes contra la discriminación y la reforma a la Ley General de Educación para la obligatoriedad de impartir la materia de informática en los centros educativos. Y el Preolímpico de Surf, que se celebrará entre el 29 de mayo y el 6 de junio en El Salvador, se llevará a cabo sin público como una de las medidas de bioseguridad por la pandemia de COVID-19. Va a ser un torneo cerrado como medida de bioseguridad, o sea, sin público, y va a poder ser visto a través de streaming por la Asociación Internacional de Surf. El Salvador tiene toda la exclusividad para pasarlo en ESPN y a través del sitio web El Salvador Travel, dijo la ministra de Turismo, Morena Valdés, a la agencia de Noticias F. Además, indicó que cada deportista que participe se someterá a tres pruebas COVID, una al llegar al país, una durante la competencia y la otra al finalizar la competencia, aseguró la funcionaria. Según la ministra, se prevé que lleguen a El Salvador 50 delegaciones, que son alrededor de 300 atletas y 700 acompañantes entre entrenadores y personal de apoyo. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información, si Dios permite. Hasta la próxima.